Y que te imaginaste que si te ibas acababas con mi vida Que para mi no existía otra salida y que esta herida jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos, que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Que si mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú la que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor pero el papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor Y sin rencores Pero ya no mi amor Ya no vuelvo Aquí, aquí soy muy feliz Y vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Que si mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor Alfredo, Alfredo, tu abuela está bien enojado Que te vayas a ardeñar Si señor, yo soy de rancho Soy de botas y a caballo Soy nacido y criado en el monte En barrancos y brechas Me lo he navegado El dolor al ganado Hostales de mota El cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal Mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre Y una cobijona para las heladas Y cuando ajustaba el calor Un masito en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas Destirme a la moda Comprarme los carros Y aunque mi dinero sea ranquero Aquí vale lo mismo No me lo he robado Los cerros forrados De la mota en greña Hostales llenando En un racer O a caballo O una troca ganadera Depende cual sea el motivo El negocio la brecho por la carretera Y se han desviestado Nomás con pelitas La Gemi me espera La Virgen de Guadalupe Y un San Judas en el pecho Es cierto que soy creyente Y aunque estoy muy ple También soy muy serio Si se han preguntado Por lo mujeriego Llena de mi abuelo Con orgullo digo Soy de rancho y chico De marca no olvido el pasado Los mejores consejos De un viejo muy agradecido A mi padre adorado Y el ser respetivo Que entre los finales Yo me la he rifado Yo me la he rifado Voy a darle tres galones Al cigarrito bañado Va a sentir más Si soy power Y me quiten Lo asustado Me viene guango un mapache Con las ojeronas Que traigo marcadas Los pulmones llenos de humo Los ojos bien rojos La nariz polveada No es que me guste ver sangre Pero es que estamos en guerra A veces ando activado Tal vez paniqueado Buscando a la presa Cuando me visto de negro Me cuelgo mi cuerno Infrarrojo y pechera Saben que estoy bien enfermo Que ando marihuana Y muy poco se acerca Y es que yo no uso las drogas Las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza Y relaja mis nervios Cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra Seguiré quemando Esa hierbita buena Y hasta que se acabe la sierra Pariente Y saque la paca De este viejo mañoso Soy más mañoso que viejo Más peligroso que el diablo Me han balaseado los guachos En la sierra de Durango Con un traguito de whisky Se me bajó el susto Y le seguí peleando Después me forjé un cigarro Lo prendí en el monte Pa' seguir bloqueando Ocho días a la semana Veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año En la noche y en el día Traigo el cuerpo acelerado El cerebro bloqueado Y el cuerno bien pilas El sueño me tiene miedo Me activo en caliente Con la luz del día Y es que yo no uso las drogas Las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza Y relaja mis nervios Cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra Seguiré quemando Esa hierbita buena Y seguimos la borrachera pariente De la Culiacán Sinaloa viejo ¡Suscríbete al canal! Primero que nada quiero darles las gracias A todos ustedes por estar aquí Por su apoyo incondicional Y felicitarlos por el gran crecimiento De la compañía Si se dan cuenta Hay muchos asientos vacíos Ya que no es nada sencillo Permanecer en este negocio Gracias a nuestro amigo Pablo Colombia y México Siguen más fuertes que nunca Ya sabes parcero Es un placer hacer negocios contigo Sniper California es difícil Pero está bajo control Yo gare te sé Estamos al cien Y mi gran amigo Fernando Sé que las cosas no han andado muy bien Entre tú y yo últimamente Sin embargo aprecio la humildad Con la que vienes a las juntas Y sigues colaborando con nosotros No te preocupes Ya sabes que son muy buenos amigos Tú y yo Y por último Les anuncio que Yo tomo descanso Y me voy para Culeja Te veo Mi vida Cuernito de Armani Bramado Salvaste mi vida La hora de pelear Saliendo de un antro Quisieron tumbarme Mi cuernito Armani Tuve que accionar Reina creo Que me vienen Siguiendo De tener Un canal Les voy a atorar Reina hermosa Pásame mi cuerno Bríncale al volante Y no mires pa' atrás Cortaba cartuchos Seguía rafagando macizo Montado en mi raptor No podía blanquear Me traiban cortito No podía rajarme Ya andaba enterrado Tenía que matar Reina hermosa No estés tan nerviosa Pisale hasta el fondo Nos van a alcanzar No más que se acomoden Mis brazos No solo pedazos Solo sentar Sabían que era bravo Por eso querían Venarearme Presencia del miedo No puedo negar Plomazo y plomazo No quería aflojarle Mi suerte de perro Volvió a relumbrar Una bala Traspaso Al piroco Les golpeó La truja No pudo hacer más Lo confieso Pieza importante Allá en Culiacán Sigo firme Y macizo A la empresa Le doy el gatillo Listo pa' accionar Sigo firme Gracias por ver el video. 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 Igualmente, igualmente, todos, 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 a la media. Y disculpe la noticia, lo aprecio como a mi suerte, lo quiero más que a mi vida. No me gustan las presiones, ni me gustan como me hablan. No me impresiona el dinero, no me doblan sus palabras. Voy a hacer mi última oferta, imposible rechazarla. Voy a cambiarle su vida, por la bestia de cuatro patas, piense muy bien su respuesta, no se apure en contestarla. Si usted es capaz de matarme, por el gusto un buen caballo, voy a proponerle un trato, sin que sea violente tanto. Yo le regalo mi cuacón, si es que usted puede montarlo. Que bien que recapacita, facilita más las cosas. Nunca he matado en domingo, mucho menos a estas horas. He domado bestias brutas, la excepción no será ahora. Cuando subiante al estribo, el caballo siempre hablaba. Como si en verdad supiera, que al enemigo atacaba. De una patada en el pecho, la vida le arrebataba. Y ya sabes, pariente, compadre, de los muchones, estamos al millón, viejo. Puro movimiento enterado, mi cosa. Ay, no más. Puro movimiento enterado, mi cosa. Pensar que anoche en mi brazo me juraste. Que no habría vida si no estabas junto a mí. Quiero cerrar este capítulo en mi vida. Te di mi amor y acá me recibí tristezas. No soy de pie. Y si ahora lloro no me hace menos sobre. Hoy ya con tiempo se quemó. No ocupo dinero pa' ponerme pedo, para eso es que tengo mis bombas. Si no hay palbucana, pisto con caguama, cerveza, tequila con bofia. Soy un borrachal, es que me vale madre. Lo único que quiero es pistear. Me encanta la peda, me curo la cruda y la vuelvo a empezar. Me encanta la peda, me curo la cruda y la vuelvo a empezar. Super parrandero. Super parrandero, bucanero de primera. Se acabó el bucana, seguimos con las caguamas. Ahogado, blocado, camino todo borroso. Termino en los bailes, borracho y escandaloso. Que siga la cura, no importa la cruda, yo quiero seguir caguameando. No importa si el lunes, martes o miércoles, quiero amanecerme pisteando. Me quito a la bolsa y tan solo me queda el último billete de 100. No tengo vergüenza, nunca la he tenido y nunca la tendré. No tengo vergüenza, nunca la he tenido y nunca la tendré. Super parrandero, bucanero de primera. Borracho de rancho, con suerte para las viejas. Pisteando en los bailes, borracho y escandaloso. Aunque por los tragos termino todo va. Vámonos de party, que el ánimo no decaiga. Se acabó el bucana, seguimos con las caguamas. Ahogado, bloqueado, camino todo borroso. Termino en los bailes, borracho y escandaloso. Tu sonrisa en mi mente guardado. Tus caricias nadie las borró. Tengo el corazón hecho pedazos. Pero estoy confiado que todo acabó. No perdiste, supiste ganar. Mil batallas pudiste enfrentar. Pero Dios te quería con cariño. Y por eso, mi niño, te quiso llevar. Descansa, mi amor. Descansa, mi bien. Descansa, campeón. Que todo está bien. Descansa, mi cielo. Ya pasó todo. Descansa, campeón. Mi niñito, mi bebé adorado. Regalito que Dios me mandó. Tengo el corazón hecho pedazos. Pero Dios es sabio. Y con él te llevo. Fuera libre hasta el cielo, campeón. Que tu paz compensa mi dolor. Pero te confieso que hay momentos Me cuesta trabajo la respiración. Descansa, mi amor. Descansa. Descansa, mi amor. Descansa, mi bien. Descansa, campeón. Que todo está bien. Descansa, mi amor. Descansa, mi bien. Descansa campeón, descansa bebé Descansa campeón, descansa bebé Descansa campeón, descansa bebé Desesperado, supe que te habían sentado En una silla de ruedas, a causa de unos balazos Y que estuviste en coma, según me habían informado Ya me doy cuenta que es cierto, mira que estoy sorprendido No comparto tu tristeza, y tú sabes los motivos Tenía pensado matarte, pero te prefiero vivo ¿Dónde están aquellos jefes? ¿De quién fuiste pistolero? Aquel poder implacable, aquellos nervios de acero Que siempre me presumiste Decías que eras el primero Mire señor comandante, agradezco su cumplido Y las buenas intenciones Pero usted no ha comprendido Que aquí de donde me encuentro Puedo destrozarlo a tiro Ese valor del que me habla, sabe que aún lo conservo Y las grandes amistades, me mandaron pistolero Pa' que corten la cabeza, pa' que me la haga de Pedro Debajo de este zarape Que miras aquí en mis piernas Traigo la misma pistola Que en aquella balacera A usted con toda su gente Los hicimos que corriera Con esta misma pistola Voy a mandarlo al infierno Y el día que yo me muera No quiero volver a verlo Porque ahí mismo en el infierno Lo vuelvo a mandar de nuevo Ay no va a mandar de nuevo El líquido Y no se me quitan Estas ganas malditas de tomar Ya eché al rey, se la hielera La retaque de cerveza Le bajé música al iPhone Y le puse el auxiliar Desde que te perdí Ando, piensa y piensa y piensa en tu cariño La verdad que me hace falta Estaba tan acostumbrado Me tenías tan encamado Me consenteas como niño Ay querida, tan fe en este corazón Tan lindo, mamacita Y no se me quitan Estas ganas horribles de llamarte No sé si me has olvidado O del ser ya me has bloqueado Pero paso por tu casa Me dan ganas de acercarme Nomás pensando en ti Si no estuvieras tan chula Te olvidaba Compa, regrese la misma Pásame otra de Tecate Tráigase otro 24 Porque pienso emborracharme Tómale, tómale compadre No se me queda atrás viejo La banda toca en tu honor Y aunque no salgas te traje serenata Ya pedí linda abuelita Y el corrido soy de rancho Porque sé que te fascina Cuando agarras la parranda Y no se me quitan Estas ganas benditas de abrazarte Si sufro es porque te quiero De tu ausencia Tengo celos No sé qué chingos me diste Pero olvidarte no puedo Papantla No sé qué chingos me diste No sé qué chingos me diste No sé qué chingos me diste Y no puedo No sé qué chingos me diste Mas me imagino No sé qué chingos me diste Veo Psycho Es que chingos me diste Pero Au Que bueno que se hizo noche, para empezar la longuera Vayan trayendo los botes, agarra la borrachera No entregan zonas tontas, pa' gustarlas de a de veras Que no falte el aditivo, saben que soy cocaíno La mandíbula entumida, así me gusta traerla Los dedos engarrotados, líquidos como las piedras Con los ojos bien volcados, y la mirada desviada Quiero ponerme bien guano, bien loco, bien taquicardio Quiero amanecer lo que ando Siento mucho escalofrío, el cuerpo me está temblando Me siento muy alterado, siento estarme acalambrando De tanto que le he jalado, la nariz ya me ha sangrado Pero la verdad me encanta, parece que ando volando Ya se me ha acabado el polvo, pero aquí traigo más lana Tráiganse unas cuantas onzas, pa' seguirle hasta mañana Quiero hacerme unas liniotas, como hace Tony Montana Películas yo no tengo, yo no soy ni actor ni artista Pero aquí hay cueros de rana Siento mucho escalofrío, el cuerpo me está temblando Me siento bien alterado, siento estarme acalambrando De tanto que le he calado, la nariz ya me ha sangrado Pero la verdad me encanta, parece que ando volando La mandíbula en tu vida, así me gusta traerla Los dedos engarrotados, rígidos como las piedras Con los ojos bien volcados, y la mirada desviada Quiero ponerme bien guay, no bien loco, bien taquicardio Quiero amanecer lo que ando Y que te imaginaste, que si te ibas acababas con mi vida Que para mí no existía otra salida Y que esta herida jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa, cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú, la que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor, pero el papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor Y sin rencores, pero ya no mi amor Ya no vuelvo Aquí, aquí soy muy feliz Y vaya la sorpresa, cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú, la que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor, pero el papel cambió Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor Alfredo, Alfredo, tu abuela está bien enojado Que te vayas a ardeñar Sí señor, yo soy de rancho Soy de bota hacia caballo Soy nacido y creado en el monte En barrancos y brechas Me le he navegado El dolor ha ganado Hostales de moza y cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal Mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre Y una cobijona para las heladas Y cuando ajustaba el calorón macizo En el río me bañaba Pero también me gustan las marcas Para vestirme a la moda Comprarme los carros Y aunque mi dinero sea ranchero Aquí vale lo mismo No me lo he robado Los cerros borrados De la mota en greña Hostales llenando En un racer O a caballo O a una troca ganadera Depende cual sea el motivo El negocio la brecho por la carretera Y si ando en fiesta Nomás comprevitas La Gemi me espera La Virgen de Guadalupe Y un San Judas en el pecho Es cierto que soy creyente Y aunque estoy muy flack También soy muy serio Y se han preguntado Por lo mujeriego Llena de mi abuelo Con orgullo digo Soy de rancho y circo De marca no olvido el pasado Los mejores consejos De un viejo muy agradecido A mi padre adorado Y el cerro es testigo Que entre los finales Yo me la he rifado Música 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 Voy a darle tres calones al cigarrito bañado A sentir más si soy power y me quiten lo asustado Me viene guango un mapache con las ojeronas que traigo marcadas Los pulmones llenos de humo, los ojos bien rojos, la nariz polveada No es que me guste ver sangre pero es que estamos en guerra A veces ando activado, tal vez paniqueado, buscando a la presa Cuando me visto de negro me cuelgo mi cuerno infrarrojo y pechera Saben que estoy bien enfermo, que ando marihuana y muy poco se acerca Y es que yo no uso las drogas, las drogas no usan a mí Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra, seguiré quemando esa hierbita buena Y hasta que se acabe la sierra, pariente Y saquela pa' que apeste viejo mañoso Soy más mañoso que viejo Más peligroso que el diablo Me han balaseado los guachos en la sierra de Durango Con un traguito de whisky se me bajó el susto y le seguí peleando Después me forjé un cigarro, lo prendí en el monte pa' seguir bloqueando Ocho días a la semana, veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año, en la noche y en el día Traigo el cuerpo acelerado, el cerebro bloqueado y el cuerno bien pilas El sueño me tiene miedo, me activo en caliente con la luz del día Y es que yo no uso las drogas, las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza y relaja mis nervios cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra, seguiré quemando esa hierbita buena Y seguimos la borrachera pariente De la Culiacán, Sinaloa, viejo La Culiacán, Sinaloa, viejo Primero que nada quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí Por su apoyo incondicional Y felicitarlos por el gran crecimiento de la compañía Si se dan cuenta hay muchos asientos vacíos Ya que no es nada sencillo permanecer en este negocio Gracias a nuestro amigo Pablo Colombia y México siguen más fuertes que nunca Ya sabes parcero, es un placer hacer negocios contigo Sniper, California es difícil, pero es bajo control Yo gote, te sé, estamos al cien Y mi gran amigo Fernando, sé que las cosas no han andado muy bien entre tú y yo últimamente Sin embargo aprecio la humildad con la que vienes a las juntas Y sigues colaborando con nosotros No te preocupes Ya sabes que somos muy buenos amigos tú y yo Y por último Les anuncio que Yo tomo descanso Y me voy para Culiacán Salvaste mi vida La hora de pelear Saliendo de un antro quisieron tumbarme Mi cuernito Armani tuve que accionar Reina creo que me vienen siguiendo De tener bucanas les voy a atorar Reina hermosa pásame mi cuerno Brincale al volante y no mires pa' atrás Cortaba cartuchos seguía rafagando macizo Montado en mi raptor no podía blanquear Me traiba en cortito no podía rajarme Ya andaba enterrado tenían que matar Reina hermosa no estés tan nerviosa pisale hasta el fondo nos van a alcanzar No más que se acomoden mis brazos No solo pedazos Solo sentar Sabían que era bravo por eso querían venadearme Presencia del miedo no puedo negar Plomazo y plomazo no quería aflojarle Mi suerte de perro volvió a relumbrar Una bala traspaso al piloto Les golpeó la tronca Lo pudo hacer más Lo confieso me sentí perdido Me salió la yuca Me pude fugar Te debo mi vida poderoso Armani rameado No te me rajaste a la hora de pelear Tengo la costumbre de andar ensillado La gente es corriente no puedo confiar Fue un regalo de un señor muy grande Que es pieza importante allá en Culiacán Sigo firme y macizo a la empresa Dedo en el gatillo Listo pa' accionar Listo pa' accionar Dedo en el gatillo O�� caralos Listo pa' accionar Listo pa' accionar Hac Infinito pa' chamar Lo que sea Listo pa' tack kö Poc sin H lempare Consor Cor ¡Los vemos! 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 ¿De quién es ese caballo? A mí no sabe. Allá está el dueño, viejo. ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¿Quiere que le llame? ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Todo bien! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Todo bien! ¿Quién es loco? ¡No señor, yo no voy a ningún lado! ¡No, igualmente! ¡Todo, todo, todo! ¡A ver, bien! No me importa cuánto duerte Quiero ese caballo prisa Ese poco nos da en venta Y disculpe la noticia Lo aprecio como a mi suerte Lo quiero más que a mi vida Todos tenemos un precio Uno más caro que el otro Si a usted le gusta el dinero A mí me gusta ese potro Vamos pisteando tranquilos Platiquemos del negocio El caballo no se vende Y esa es mi última palabra No me gustan las presiones Ni me gustan como me hablan No me impresiona el dinero No me doblan sus palabras Voy a hacer mi última oferta Imposible rechazarla Voy a cambiarle su vida Por la vez de cuatro patas Piense muy bien su respuesta No se apure en contestarla Si usted es capaz de matarme Por el gusto un buen caballo Voy a proponerle un trato Sin que sea violente tanto Yo le regalo mi cuacón Si es que usted puede montarlo Que bien que recapacita Facilita más las cosas Nunca he matado en domingo Mucho menos a estas horas He domado bestias brutas La excepción no será ahora Cuando subiante al extremo El caballo se te hablaba Como si en verdad supiera Que al enemigo atacaba De una patada en el pecho La vida le arrebataba La vida le arrebataba Y ya sabe pariente comparte Que los muchones Estamos al millón viejo Puro movimiento alterado Ay no más Pensar que anoche entre mis brazos Me juraste Que no habría vida Si no estabas junto a mi Quiero cerrar este capítulo En mi vida Te di mi amor Y acanté Si mi tristeza No soy de piedra Y si ahora lloro No me hace Me lo sorprego Hoy ya con el tiempo Se quejó No ocupo dinero Pa' ponerme pedo Pa' eso es que tengo mis bombas Si no hay palbucana Pisto con caguama Cerveza Tequila con bofia Soy un borrachal Es que me vale madre Lo único que quiero es pistear Me encanta la peda Me curo la cruda Y la vuelvo a empezar Me encanta la peda Me curo la cruda Y la vuelvo a empezar Super parrandero Bucanero de primera Borracho de rancho Con suerte para las viejas Bisteando en los bailes Borracho y escandaloso Aunque por los tragos Te miedo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de party! Que el ánimo no le caiga Se acabó el bucana Seguimos con la caguama Ahogado Blocado Camino todo borroso Termino en los bailes Borracho y escandaloso Que siga la cura No importa la cruda Yo quiero seguir caguameando No importa si el lunes, martes o miércoles Quiero amanecerme pisteando Me quito a la bolsa Y tan solo me queda el último billete de a cien No tengo vergüenza Nunca la he tenido Nunca la tendré No tengo vergüenza Nunca la he tenido Nunca la tendré Super parrandero Bucanero de primera Borracho de rancho Con suerte para las viejas Bisteando en los bailes Borracho y escandaloso Aunque por los tragos Termino todo va ¡Vámonos de party! Que el ánimo no le caiga Se acabó el bucana Seguimos con la caguama Ahogado, bloqueado Camino todo borroso Termino los bailes Borracho y escandaloso Tu sonrisa en mi mente guardado Tus caricias nadie las borró Tengo el corazón hecho pedazos Pero estoy confiado Que todo acabó No perdiste, supiste ganar Mil batallas pudiste enfrentar Pero Dios te querían con cariño Y por eso mi niño Te quiso llevar Descansa mi amor Descansa mi bien Descansa campeón Mi niñito, mi bebé adorado Que todo está bien Descansa mi cielo Ya pasó todo Descansa campeón Mi niñito, mi bebé adorado Regalito que Dios me mandó Tengo el corazón hecho pedazos Pero Dios es sabio Y con él te llevo Pueda libre hasta el cielo campeón Que tu paz compensa mi dolor Pero te confieso que hay momentos Me cuesta trabajo La respiración Descansa mi amor Descansa mi bien Descansa campeón Que todo está bien Descansa mi amor Descansa mi bien Descansa campeón Descansa bebé Descansa mi bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabes que te habían sentado en una silla de ruedas a causa de unos balazos Y que estuviste en coma según me habían informado Ya me doy cuenta que es cierto, mira que estoy sorprendido No comparto tu tristeza y tú sabes los motivos Tenía pensado matarte, pero te prefiero vivo ¿Dónde están aquellos jefes? ¿De quién fuiste pistolero? Aquel poder implacable, aquellos nervios de acero Que siempre me presumiste, decías que eras el primero Mire señor comandante, agradezco su cumplido Y las buenas intenciones, pero usted no ha comprendido Que aquí de donde me encuentro, puedo destrozarlo a tiro Ese valor del que me habla, sabe que aún lo conservo Y las grandes amistades, me mandaron pistolero Pa' que corten la cabeza, pa' que me la haga de Pedro Debajo de este sarape, que miras aquí en mis piernas Traigo la misma pistola, que en aquella balacera A usted con toda su gente, los hicimos que corriera Con esta misma pistola, voy a mandarlo al infierno Y el día que yo me muera, no quiero volver a verlo Porque ahí mismo en el infierno, lo vuelvo a mandar de nuevo Tu sonrisa en mi mente guardado Tus caricias nadie las borró Tengo el corazón hecho pedazos Pero estoy confiado que todo acabó No perdiste, supiste ganar Mil batallas pudiste enfrentar Pero Dios te quería con cariño Y por eso mi niño te quiso llevar Descansa Descansa, mi amor Descansa, mi bien Descansa, campeón Que todo está bien Descansa, mi cielo Ya pasó todo Descansa, campeón Mi niñito Mi bebé adorado Regalito que Dios me mandó Tengo el corazón hecho pedazos Pero Dios es sabio Y con él te llevo Pueda libre hasta el cielo, campeón Que tu paz compensa mi dolor Pero te confieso que hay momentos Me cuesta trabajo La respiración Descansa, mi amor Descansa, mi amor Descansa, mi amor Descansa, campeón Que todo está bien Descansa, mi amor Descansa, mi bien Descansa, campeón Descansa, bebé Descansa, mi amor Descansa, mi amor Descansa, mi amor Descansa, camón Descansa, mi amor Y con él Gracias por ver el video.